Los trabajos de la reforma energética empezaron este domingo en el Senado de la República y desde entonces no han parado. Primero se presentó el dictamen ante comisiones. PAN, PRI y Partido Verde hablaron a favor. Ciertamente este proyecto lo que hace es darle al Estado mexicano la posibilidad de que pueda maximizar la renta petrolera y que esta renta verdaderamente beneficie a los mexicanos. El PRD se manifestó en contra. Pemex y CFE y el conjunto de sus cadenas productivas deben continuar como áreas reservadas para el Estado mexicano. Pero fue la senadora de Movimiento Ciudadano, Laida Sanzoles, la que se robó el reflector con sus declaraciones. Desde tribuna insultó a quienes apoyan la reforma energética. Pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la p*** que les parió. Y no me vengan aquí a persinarse. Qué insultos en esta tribuna. Insultos, patadas, puñaladas lo que le están dando a México. No tienen vergüenza. A las 9.30 de la noche se declaró un receso y los trabajos se reanudaron hasta este lunes. Vamos a reanudar la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Energía y de Estudios Legislativos Primera. Pero de nueva cuenta el PRD presentó una moción suspensiva del trabajo en comisiones. Es indispensable que el contenido de este documento se conozca por la totalidad de la sociedad. ¡Consulta popular! ¡Consulta popular! ¡Consulta popular! ¡Consulta popular! La moción fue rechazada y los PRDistas tomaron la tribuna. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Exigían que la reforma energética fuera sometida a consulta popular. Cayó la tarde y la discusión seguía trabada. Lo que no puede ser es la intolerancia. Lo que no se puede ser es que cuando se pierde el debate pues se trata de arrebatar. Eso es incorrecto a todas luces. Mientras se reunía en privado la Junta de Coordinación Política, al Senado llegó Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí fijó su postura. Toda la reforma no tiene otra finalidad sino entregar los recursos energéticos del país a intereses ajenos. Finalmente, luego de cinco horas, se reanudaron los trabajos. Reanudamos nuestra sesión. El dictamen fue aprobado en lo general con 24 votos a favor y nueve en contra. Queda aprobado en lo general el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía. Tres artículos y 25 transitorios se discuten en lo particular. PAN y PRI hicieron el compromiso de escuchar a las más de 200 intervenciones que se registraron para subir a tribuna. Gerardo Segura, Azteca Noticias.